Y seguimos en Conexión Parques, en Mendoza, visitando la zona industrial Mendoza y en esta ocasión estoy con Manuel Ponce, flamante presidente de ADERPE, hoy precisamente cuando estoy haciendo esta entrevista, se realizó la asamblea, felicitaciones Manuel por esta nueva etapa, esta elección. Bueno, muchas gracias, saludos a todos que van a compartir esta nota y la verdad que más allá de que ni persona estamos encarnando la renovación de la conducción de la institución, estamos asumiendo un equipo de trabajo, la verdad que es un equipo forjado en distintos luches, en distintos momentos difíciles, pero es un equipo de trabajo. Sí, que ya vienen, inclusive en Conexión Parques hemos estado hablando con algunos empresarios que forman parte de la nueva comisión directiva y que están radicados acá en esta zona que es la más grande del oeste, de la Argentina. Pero Manuel, más allá de que es un equipo, asumir una presidencia es asumir un liderazgo con una mirada personal y ahí es lo que te quiero preguntar, ¿cuál es la mirada que le vas a imprimir a esta nueva presidencia? Sí, bueno, mirá, un poco cuando sugirieron que yo podía tomar la conducción de la Cámara, bueno, es vosé lo que hoy ya se ha concretado, ¿no? Lo que va a ser el próximo programa de la gestión de la Cámara. Primero, honrar el pasado, hubieron en construcciones anteriores también muchas luchas para rescatar la zona industrial, de hecho, se consiguió sancionar una ley que forma el consorcio industrial en Mendoza y fue un trabajo de comisiones anteriores que lograron este hito, digamos, ¿no? Es una zona que está gobernada por una institución público-privada y es el consorcio zona industrial. Entonces, yo creo que en esa época fue muy importante lograr la sanción de esta ley para que esta zona no sufriera invasiones de actividades que no fueran industriales, ¿no? Y ahora, la nueva etapa, ¿en qué van a poner foco? También se va a respetar la política de crecer institucionalmente en la gremial empresarial y el foco que viene, un poco lo que yo he mencionado, es que tenemos que innovar, emprender e internacionalizar, ¿no? Formamos parte de un mundo que cada vez tiene sus fronteras más abiertas a la innovación, partiendo ideas de cualquier lugar del mundo y tenemos que comprender que nuestras empresas tienen que situarse en ese nivel competitivo. Sí, hay muchas empresas internacionalizadas de Mendoza, pero también hay un montón de pymes que algunas he conocido acá que tienen un gran potencial, pero el camino sería abrirle también el mundo, ¿no? Claro, sí, sí. Hay que lograr como que las empresas que ya han tenido este roce a nivel internacional, realicen como mentoría hacia sus proveedores menores, para que no solamente podamos partir de la idea de exportar un producto, sino también de internacionalizar toda la cadena de producción que logra que una empresa ponga un producto con un servicio en el exterior, ¿no? Vamos a trabajar mucho en eso, en unir las pymes de un mayor tamaño con pymes más chicas, digamos. Y en relación a, mencionaste a otras instituciones y la articulación con otras entidades, ¿cómo se plantea desde ADERPE? Hablamos de la Unión Industrial de Mendoza, la USIN, bueno, contálas vos. Claro, en Mendoza hay tres instituciones de segundo grado, es la Unión Industrial Mendoza, la sigla es UIN, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, la sigla es USIN, y la FEM, que es la Federación Económica de Mendoza. Creo que para el desarrollo económico de la provincia y del sector privado, es muy importante que cada uno tenga la fortaleza y la representación en sus federaciones a nivel nacional o en sus cámaras de tercer grado a nivel nacional. Entonces, un poco de ADERPE me propuesto irnos ordenando nosotros desde nuestro núcleo y también proponer un sistema de orden para las representaciones que tengan las distintas cámaras, para que los lugares que se ocupen a nivel nacional efectivamente impacten en el desarrollo de todas las empresas que las representaciones tienen, digamos, ¿no? Entonces, un poco la idea de fortalecer la cámara de segundo grado, tratando también de llevar este mensaje, ¿no? De poder internacionalizar y pensar en el desarrollo de las empresas, no solamente en los mercados locales, sino en los mercados nacionales y regionales. Claro. Y luego también la articulación con el sector público. Es importante, que no sé cómo la plantean desde ADERPE. Bueno, mira, nosotros hemos tenido en los últimos años una agenda muy aceitada con el sector público, que lo vamos a mantener. Creo que pensar hoy en el siglo que vivimos, que solamente el centro privado o el sector público pueden destacar por sí prioridades o cumplir objetivos, es muy difícil en el mundo competitivo en el que vivimos. Y creo que tenemos que ponernos objetivos comunes para ver qué productos y en qué mercado los vamos a volcar. La idea es que hoy Mendoza necesita que su zona industrial sea revitalizada. Estamos a punto de firmar un master plan en el diseño de lo que va a ser la nueva infraestructura de esta zona industrial, donde hay compromiso, no solamente desde el sector empresario privado, representado en ADERPE, sino del gobierno de la provincia y de los tres municipios que comprende la zona industrial. O IMAGEN, o de CRUJIMAIPU. Sí, un plan ambicioso, importantísimo para esta zona. Y quiero aprovechar que además sos vicepresidente de FEPACIN, que es la Federación de Parques y Zonas Industriales de Mendoza, para que me cuentes cómo se va a trabajar o se está trabajando, o cuál es el siguiente paso de esta federación, sobre todo mirando un poco a la zona industrial de Rodríguez Peña, pero a todos los parques de la provincia. Bueno, hace años se hizo un impulso con el esfuerzo de Alfredo Sechi, que estuvo representando a la FEME en FAPI, de conformar un unión de parques en la provincia de Mendoza. La verdad que tanto lo de gestión público-privada como la de gestión privada o la de gestión pública solamente, expresamos las voluntades en un encuentro donde se esbozó el estatuto para constituir la FEPACIN. Con los avatares que nos trajo la pandemia y con distintos problemas que han existido en el mundo en el que vivimos hoy, a nivel nacional, se ha demorado un poco, pero la idea es formalizar este planteo y generar esta unión entre los parques industriales porque hay muchas empresas que están radicadas en distintos lugares de la provincia que pueden ofrecer productos y en forma complementaria están representadas en distintos parques industriales para también poder salir a competir al mercado. O sea, es un crecimiento que se le puede dar en un desarrollo industrial a Mendoza muy importante de diferentes productos que a lo mejor hoy están limitados en su capacidad de producción o están limitados en su capacidad de representación. Entonces, de alguna forma, generar esta unión para también promocionar una política industrial para toda Mendoza. Manuel, muchísimas gracias por este tiempo, por la entrevista, por invitarme a la Casa de ADER, y presenciar lo que fue la Asamblea. Muchísimo éxito en esta nueva gestión y, por supuesto, vamos a estar siguiendo todos los avances de tanto de la zona industrial Mendoza como de todos los parques y las entidades que mencionaste. Muchas gracias. Bueno, Lía, muchas gracias. Gracias por haberte cercado estos días a compartir con nosotros un poquito la vida acá en la zona industrial. Y, bueno, extender una invitación a todos los referentes industriales del país que puedan ver este programa. Estamos dispuestos a organizar visitas o recibir nosotros acá en nuestra zona industrial a aquellos empresarios que están interesados en fomentar un desarrollo a nivel nacional. Muchísimas gracias, Lía. Doy fe, que son grandes anfitriones y hay mucho, mucho por aprender. Así que voy a tener que hacer otro viaje en breve. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lía, muchísimas gracias. Seguimos en Conexión Parque. Estábamos hablando con Manuel Ponce, flamante presidente de ADER. Gracias. Gracias.